de la ciudad de Medellín. A sus 22 años, esta mujer transgénero con estudios hasta básica primaria tomó una decisión que cambió por completo su destino, iniciar un proceso de resocialización en compañía de otras 150 personas en situación de calle para reincorporarse a la vida civil. Son chéveros, son buenos los compañeros, hablamos bien, jugamos, la pasamos bien, bueno y todo. Me tiene respeto mucho a mí y yo a ellos también les tengo respeto mucho. Dentro de este programa adelantado por la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, los beneficiados reciben atención psicosocial y además asesoría de imagen. Aquí les estamos dando gracias a esas alianzas con las diferentes fundaciones y corporaciones, pues un empujón, una invitación al amor, a la moda. A puertas de salir a la calle, esta vez, en otras condiciones, Catalina quiso dejar un mensaje a quienes como ella atraviesan un momento difícil. Seguir para adelante donde va, nada de para atrás, siempre para adelante.